¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, tu programa de enigmas, pero no solo de enigmas, porque siempre traemos temas insospechados. Y como siempre digo, uno de los, vamos a decir así, una de las vertientes por las que transcurre uno de esos aspectos, que aunque algunos lo nieguen, pero siempre está presente de una u otra manera a lo largo de la historia, en todos y cada uno de los seres humanos, es la espiritualidad. Y aquí, en nuestro programa, lo hemos tratado de distintas maneras, a veces hablando sobre mis propias reflexiones, en otras ocasiones con invitados o invitadas, y pues en general, los invitados son una parte muy importante del programa, en todos los temas que podamos tratar, en todo este tiempo, ya más de cuatro años que tenemos en antena. Lo siento, si en estos últimos programas estoy insoportable con lo de los cuatro años, pero es que ni yo me la creo, y es una cosa que realmente se me hace muy bonita, y que le agradezco a todos los oyentes. Tanto a los que están en Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com, los que están en Radio Estación Lama 96.3 de Lama de Tarapoto, los domingos por la noche, y también los que están en Dimas Sur, en Radio Imperial 2 99.5 e imperial2fm.com. Así que, pues ustedes ya lo saben, yo soy Fernando Chapi Martínez, y en esta ocasión vamos a conversar con una invitada, que ella se dedica a la música, pero asimismo tiene un espacio en redes sociales, con un nombre muy bonito, que nos explicará de dónde sale, denominado Alma Tribal. Bueno, ella es Andrea, y le damos la bienvenida desde la ciudad de Lima, bienvenida Andrea, a este espacio denominado Misterios al Anochecer. Muchas gracias, gracias por la invitación, y también gracias por promocionar la canción en la radio. Exactamente amigos, posiblemente ustedes hayan escuchado a veces, también incluso en el programa Misterios al Anochecer, ponemos sus capsulitas musicales de intermedio o al final, y en donde sí es plenamente musical para los amigos de Tarapoto, de Lamas, en Radio Imagen los días sábados del programa, que tenemos de 5 a 8 de la noche, y en Radio Estación Lamas los domingos desde las 6 de la tarde, y ahí sí, pues, ¿no? Ponemos sobre todo música hecha en Perú, ustedes han de saber si se escuchan los espacios, que a mí me gusta más la música de décadas anteriores. Así que, para que me agrade un tema que sea más actual, es bien, bien complicado, soy sumamente crítico, me pongo insoportable. Pero hay ocasiones, como en el caso de la banda Chinácido, de la que forma parte como Batista Andrea, en las que uno escucha una canción y es como que algo resuena, ¿no? En este caso la canción Infancia, y sí, la he estado poniendo varias veces en realidad, así que me da mucho gusto por esos dos motivos, ¿no? Por el tema musical y también por el tema espiritual. Andrea, cuéntanos algo sobre ti, sobre tu trayectoria musical, y ahí de ahí pasamos a la espiritualidad. Ya, a ver, primero en lo musical. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la música, desde que no sé si crees. O sea, siempre me ha gustado tocar piano, o sea, había un poco de piano allí, de guitarra, y bueno, también me encanta cantar. Entonces, en el colegio aprendí guitarra, cantaba en las tres meses y todo, pero después, como cuando estaba en la universidad, me alejé de ahí, como que me olvidé un poco, hasta que ya después, este, que estuve con mi enamorado, saca, él tiene una banda, entonces, justamente faltaba un bajista, se había ido el bajista, porque eso fue Alemania, estudiaron. Y ahí, mi hermano entró un tiempo a reemplazarlo, porque mi hermano también es músico. Pero, también estaba con los estudios, entonces, ya en un momento que no podía. Y yo, como sabía también un poco de guitarra, yo le dije, ayúden a tener las canciones del bajo, hasta que encuentren a otro bajista. Pero al final, ya, obviamente, me lo sorprendí, ya me quedé. Porque, como que, o sea, como somos novios, y también los otros dos miembros de la banda, que son el baterista y el otro guitarrista, somos mejores amigos todos, entonces, el ambiente era bien chévere, y como que, también me aprendí en las canciones, y al final dije, ayúden a quedar, y ahí estamos, felices. Eso es súper genial, eso es súper genial cuando se hacen cosas entre amigos, o más aún, si el proyecto involucra, pues, a la pareja que se tiene, ¿no? Eso, como que también contribuye más a la unión. Pero ahora, pasemos al tema espiritual. Justamente, en realidad, yo te conocí más por la página, bueno, por la cuenta de Instagram denominada Alma Tribal. Primero que nada, la cuenta en la que tú, pues, expresas, lo utilizas como un canal de, más que de comunicación bidireccional, de exponer tu punto de vista sobre lo espiritual, partiendo de la naturaleza, partiendo de tus propias vivencias, también reflexiones, combinadas, pues, por supuesto, con fotografías chéveres. ¿Cómo nace el nombre de Alma Tribal? ¿Y cómo es este encuentro que tienes con el lado espiritual de la vida? O sea, yo desde siempre, desde el colegio, desde más chiquita, como que siempre sentía que me faltaba algo, porque como siempre he vivido en la ciudad, como que sentía como si mi espíritu buscaba así la naturaleza, le encantaba, por ejemplo, cuando iba a la playa, cuando ibas así al campo, pero no sabía qué era, entonces, en un momento como que yo empecé a buscar mi propio estilo, como cuando empieces a crecer, y me doy cuenta del, o sea, todo el tema de las cosas tribales, como que era lo que, era eso, o sea, era como que eso es lo que yo estaba buscando, y todo, todo, todo lo que tiene que ver con eso, porque es como, o sea, es como que la tribu, con el tipo de naturaleza, y también como que las tribus tienen mucho, conexión espiritual, y le dan mucha importancia a la tierra, entonces, por ahí es que ya decidí, o sea, y después también encontré una banda que me gusta, que se llama Tribal Seeds, y que también con eso fue como ya confirmar de nuevo que, o sea, las cosas tribales eran como que, más que nada era como lo que me definía, como esa búsqueda de algo más como que espiritual, pero también mediante la conexión con la tierra, y la conexión con los demás, o sea, con todo, en general, como esa sabiduría centralizada ahí. Eso, justamente, el tema de la vuelta al origen, ¿no? El tema de la búsqueda, digamos, en esta época que está tan secularizada, donde de repente cada vez más personas como que ven el tema de Dios o de lo espiritual, como una cuestión ya sea superficial o accesoria, o directamente la descartan, porque supuestamente va en contra de lo tangible, lo visible, que sería, entre comillas, lo único que existe, bien, entre comillas, ¿no? Pero, sí, justamente a veces, y a mí también me pasa, me ocurre bastante, que cuando uno indaga, de repente en las tradiciones, o en las vivencias de comunidades que han preservado más las tradiciones, efectivamente, pues uno participa de ese retorno hacia lo inicial, ¿no? Y se da cuenta de cuánto hemos perdido como sociedad occidental o semi-occidental en este rechazo de lo espiritual. Pero a mí lo que me llamó la atención es, de acuerdo que alguien te había preguntado si adherías a alguna religión y mencionaste que eres católica, o sea, permaneces, digamos, dentro del ámbito de la religión más tradicional que tenemos, la rama de cristianismo más tradicional que tenemos aquí en Perú. Ajá. O sea, sí, yo al inicio, yo siempre he sido católica, o sea, yo he crecido en una casada con pocos católicos, colegio católico, todo, y yo siempre, o sea, siempre había creído en Dios, siempre había sabido todo normal, pero como que, era eso como que lo haces, porque como que lo entiendes, pero es como que lo entendía con la mente. Entonces, ya cuando crecí, o sea, yo sabía y tenía fe y todo, pero es como que hubo un momento de mi vida en el que como que yo regresé, o sea, yo, por así decirlo, quise buscarlo por mi propio camino, y dije como, ya, voy a investigar el mundo espiritual, y como que no sé nada, es como que desde cero dije, ya, voy a ver qué cosa es, o sea, quién es Dios y quién es ser. Y en ese camino, como que, o sea, obviamente tú te das cuenta que en internet y en el mundo en general hay demasiada gente que confunde, o sea, hay demasiada información que confunde a las personas, o sea, entonces yo como que en un momento me, como que me confundí, porque empecé a leer demasiadas cosas, pero al final, o sea, yo, siempre las palabras de mis papás estaban ahí, porque, o sea, yo siempre es como que me han guiado en el camino de Dios. Entonces, al final, es como que yo misma regresé ahí, y ya como que por mi propio camino, es como que el camino que yo buscaba, y como que me quería así ir a explorar, al final me regresó al mismo lugar que era eso, o sea, es como que me di cuenta de quién era Dios, o sea, porque es como que yo creo que me entendí desde el espíritu, en experiencias de oración, de meditación, y me fui dando cuenta de cómo es, o sea, es una sensación que ya es inescriptible, entonces como que una vez, o sea, había tenido esa sensación antes, pero como que ya hablando de esta edad, cuando tuve ya una, como un encuentro con Dios, así fuera como que un segundo que lo sentí, yo dije, o sea, yo sé que es Dios, literalmente como que esa sensación, entonces me quise aferrar a eso, y quise como buscarlo más, entonces ahí fue que empecé yo sola como que a querer leer la Biblia, o sea, querer orar, como que cosas que, por ejemplo, en mi colegio, en mi firma siempre nos hacían leer igual, pero es como que no lo sentí igual, en cambio acá fue como que ya iba por mí misma, dije ya, como que me voy a conectar de verdad con Dios, y o sea, al final sí, o sea, de todas maneras que por ahí era, o sea, para mí, yo creo que es para todos, pero allá es otro tema, o sea, por ahí fue donde yo encontré de verdad, que por ahí es su palabra, literalmente, es como, siento como, o sea, cuando tienes experiencias con la palabra de Dios, o con la naturaleza, es como si Dios estuviera hablando otra vez de ahí, entonces, he tenido muchos mensajes, y como que lo agradezco, o sea, para mí lo principal es agradecer, 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 porque es un privilegio en realidad, o sea, yo lo considero un honor, por si de verdad. Sí, a mí me ha pasado algo, no sé si parecido, pero yo también inicié, pues, bueno, mi familia era católica, en el programa le he contado algunas veces ya, era católica, pero no practicante, bueno, algún miembro sí lo era, otros eran parte de otras denominaciones cristianas, pero como que yo no tenía mucha formación religiosa, a pesar que mi colegio, si bien no era parroquial, pero tenía cierta orientación hacia eso, pero como que no le prestaba mucha atención hasta que, yo siempre digo, cuando tenía, pues, entre 12 y 13 años, tuve una experiencia espiritual, en una ocasión que estaba, pues, muy preocupado por temas adolescentes, y me meto a una iglesia del centro de Lima, estas antiguas, y yo no sabía ni cómo orar, literalmente, o sea, es como que yo me siento y digo algo así como, no sé si hay alguien ahí, no sé si tú existes, pero en todo caso, si es que eres real, haz menos saber, bueno, y ahí tuve una experiencia espiritual bastante fuerte, que desde ahí hasta ahora, habré dudado de muchas cosas, habré dudado hasta de mí mismo, habré dudado de la existencia y de todo, pero nunca he dudado de Dios, o sea, ni que es real, ¿no? Ahora, hay gente que dice que esto es muy subjetivo, etcétera, pero, no sé, para quien lo vive, si es real, en tu caso, ¿has tenido así alguna experiencia potente, digamos, de presencia, de sentir que lo espiritual o Dios se hace presente, por decirlo así? Sí, muchísimas, o sea, no muchísimas, pero las que he tenido han sido como que bien fuertes, o sea, por ejemplo, hubo una vez, en la que, yo había, o sea, ahí ya como que, había empezado a leer lecturas, o sea, leer la Biblia y rezar más, y como que yo me había prometido a mí, me estaba como que siempre está cerca de Dios, y como que nunca dejar de rezar y orar, pero igual como que un mes había dejado, me había distraído con las cosas de la vida, entonces, como que yo siempre tenía igual en mente, como que, has querido rezar, como que, o conversas con Dios, como que yo siempre lo conversaba, pero no me sentaba a, como que, a un momento especial, entonces me acuerdo que un día me quedé sola todo el día, y yo dije, ya, este día voy a hacer mi oración, mi medicación, y no hice nada, como que me distraje, no hice nada, y al final dije así, ya fue, no, mañana, lo voy a hacer mañana, entonces me eché de mi cama, y agarré y dije, vamos a ver un video de YouTube, y de la nada me apareció un video que decía, vamos a ver si estás bajo ataque espiritual, y se veía como que, la portada era así como que todo a mí, y entonces dije, a ver, voy a entrar acá, y de la nada del video, o sea, el video es como que me empezó a hablar, es como si me hubiera hablado directamente, como que, empecé a hablar y decía, te sientes desganado, como que, te estás distrayendo, no estás haciendo tus cosas, y yo como que, sí, y de la nada, como que el video, yo no sabía que el video era, o sea, era católico, yo pensaba que era un video así como que, esbérico, y empieza a decir como que, la respuesta es a Jesús, y como que, tienes que adoptar siempre, y como que, ya, cuando dijo eso, yo dije como que, esto es directo para mí, literalmente, o sea, yo me eché, es como que Dios no lo traje en el video, y después como que, en el video mismo, hablaban de una lectura, que decía, la guerra es espiritual, era, la guerra es espiritual, preparen sus armas, y las armas, la sabiduría, y la padra, abresan esas armas físicas, porque la guerra no es física, sino es espiritual, entonces, al día siguiente, obviamente en ese momento, yo iba a reír, y me puse a hacer la oración, porque entendí, y al día siguiente, como me había quedado, con esa motivación, dije ya, voy a hacer mi lectura, entonces, me empecé en la noche, con la lectura, y era nada, y yo dije, estaba abierta la misma página, o sea, literalmente estaba abierta, la iglesia es espiritual, y yo, no puede ser, creo que pasé una página, y no me ha dado, no creo que no es eso, y decía lo mismo, la guerra no es espiritual, no es física, es espiritual, y yo lo leí, me quedé así como que, me puede ser, entre toda la Biblia, y después, en ese mismo momento, o sea, por eso yo ya estaba, como que así, impactada, estaba así como que, ya increíble, y que no haya pasado, entonces después, seguí pasando las páginas, y me encontré con una lectura, que era como que una lectura, sobre algo que yo le había preguntado, a Dios, en ese mismo momento, y justo como que me vino una lectura, y yo dije, como que, la leí, y de la nada, o sea, la leí, la entendí, seguí pasando las páginas, y me volví a encontrar, con la misma lectura, pero en otro lado, de la Biblia, y yo digo, o sea, la Biblia tiene un montón de páginas, y como que yo pasaba las páginas, y justo me encontré, con la misma lectura, dos veces, y es como que, yo dije, o sea, esto es definitivamente, es como que, es un mensaje, entonces, no sé, fue súper emocionante, como que me puse a llorar de la emoción, y fue así, de verdad que estoy bien, de mi color, ahora sí, ahora sí, yo lo primero que me hacía, era decir, como que Dios mío, o sea, qué he hecho yo, para que tú vienes a hablar, o sea, a mí, porque es como, pero de verdad que sí, me quedé súper agradecida. Claro, es como que, uno se da, cuenta que hay alguien, o algo, que trata de comunicarse, mediante señales, mediante, en este caso, un versículo bíblico, suele pasar, ahora, cuando yo me refería un poco, a lo de que, también me pasó un poco como a ti, ¿no? Era en referencia, a que, pues yo, como digo, tuve ese inicio, el tema, de la experiencia, en la iglesia católica, de ahí estuve, pues, en un grupo juvenil, durante algún tiempo, considerable, y de ahí, me fui en una búsqueda espiritual, pero de años, ¿no? Pasé por otras iglesias, empecé a leer un montón de cosas, y hubo dos ocasiones, bien marcadas, en las que, no sé, pero, en mi mente, apareció ese pensamiento, pero así, clavado, que no me dejaba, que era, y si lo que yo estoy encontrando en otros lados, es lo mismo que yo tenía cuando era católico, solo que con otros nombres, solo que con otro matiz, pero en realidad, yo estuve a punto de volver al catolicismo, en una ocasión, hace unos años atrás, de hecho, era muy notorio, que estaba con ganas de volver, ¿no? porque me iba a la iglesia, me iba a misa, todo eso, y es como que me aparté, bueno, esto es algo que no le he contado, pero, me imagino que mis amigos más cercanos lo sospechan, que ahorita estoy también en esas, estoy, en verdad, en un proceso más complicado, ahora sí, pero como de reacercamiento, bueno, nunca me he dejado de la iglesia católica, pero sí, como de reintegración, algo así estoy pensando, es bastante singular, claro, porque es como que, uno mismo trata de buscar, y al final te encuentras con que, la verdad que está ahí, o sea, fue lo que me invito a sentir, como que todo te lleva de nuevo, al mismo lugar. Sí, es como una frase que leí en un libro, que decía que, no existen caminos rectos, sino que todos los caminos son circulares, ¿no? Y al final es como que hoy salió juntos, y cuando leí eso en un libro, dije, wow, puede aplicarse quizá, y coméntanos un poco más de Alma Actival, por ahí de esas reflexiones, ¿cómo haces tú para el tema de la reflexión? De repente tienes un lugar especial, te internas en un momento del día, y pues, no sé, como hay gente que hasta para escribir, por ejemplo, ya sea un libro, o sea una reflexión, tiene una condición especial de luz, es un momento, una música, un incienso, o simplemente fluye y se plaza. Para mí es como que, yo todo el día, mi mente está trabajando, entonces, por ejemplo, no sé, una cosa que a veces estoy conversando con alguien, y de pronto como que, o sea, por esa conversación se me viene una idea, como que me doy cuenta de algo, sobre, no sé, sobre las personas, sobre la mente, a mí me doy cuenta, como que es un tema de la mente humana, porque, me doy cuenta, como que se me viene así, como una idea, y digo como que, ah, y después me tengo que escribir, o si no, no sé, cuando estoy sola, también, o sea, a veces estoy en mi cuarto, como que, me quedo pensando, estoy haciendo mis cosas, y en verdad es como que, no sé a las personas que, se pone como que, dice, ya, voy a escribir algo, para escribir a mi página, es como que, al revés, o sea, esas reflexiones salen, en mi día a día, por cosas del día a día, literalmente, o sea, y a veces yo pienso, es raro, porque o sea, no sé, estoy a punto de dormir, y de la nada, como que, un momento empiezo como que, a irse sola, y como que empiezo a reflexionar, o sea, prácticamente es como que, es automático, entonces ya, obviamente, todo lo que me viene a escribir, a veces también me pasa que, me viene algo como que, ya no sé de mí, y no sé, pero sí, es como que, es todo el día, o sea, en verdad para mí, es todo el día, todas las cosas con las que yo interactúo, es como que me, me hacen después reflexionar, y sacar algo. A mí también me pasa, ¿no? Porque, por lo que puedo leer, eh, me parece que tú también encuentras, el lado espiritual, y el lado maravilloso de la vida, dentro de lo cotidiano, cosa que a mí me pasa, Por ejemplo, hace rato estaba, antes de venir acá, y por eso llegué unos minutos tarde, a la cita virtual, me encontraba, por decir, en una comunidad nativa, ¿no? Y bueno, ya había terminado mi chamba, mi trabajo, y de pronto reparo en un detalle, que a nadie, creo que a casi ninguna persona, le hubiera resultado interesante, ¿no? Pero era, este, que esta casa, donde yo estaba, el techo era de calaminas, y había bastante sol, entonces, las calaminas, tienen pues, pequeños huequitos, y por esos huequitos, cae el sol, y entra, y choca con el piso, y forman, como si fueran, las estrellas, ¿no? Prácticamente, como pequeñas constelaciones, de chorritos de luz, yo me quedé, pues, un poco, no embobado, pero, mirando, hasta le tomé una foto, por ahí, y yo pongo a pensar, y digo, qué maravilloso, ¿no? Que encuentras arte, en la naturaleza, hasta en esos pequeños caprichos, y te comías casualidades, de que se te quiebra, un poquito, y, incluso esto puede ser una forma, en que sin salir de casa, tú sepas, cuando afuera está nublado, y va a llover, en un clima como el de la Amazonía, o cuando hay un sol potente, que mejor no salga, son cosas tan así, y a veces no las comento, porque digo, van a decir, este está loco, este no tiene nada importante, en qué pensar, que se ocupa de estas, cosas tan superficiales, digamos, tan carentes de utilidad, ¿no? Y son así, pequeñas cosas en el día a día, o el otro día, que subo una foto, de unas avispas, que han construido un par de, de pequeños nidos, acá cerca de mi habitación, y bueno, acá están estas especies, que se llaman, avispas alfareras, ¿no? Que hacen como si fueran cantaritos, y entonces, yo me fui mirando, en lugar, otra persona, quizá les hubiera echado, este, insecticida, o hubiera roto eso, pero yo lo dejé, y dije, pero no nos hemos puesto a pensar, que estos animalitos, en realidad, nos enseñan, porque quizás, son los primeros artesanos, de la historia de la Tierra, y los primeros seres humanos, vieron eso, y dijeron, yo lo puedo replicar, igual con barro, y yo, y lo puse en mi Instagram, y a veces también lo comento, con algunas personas, algunos entienden, y otros simplemente miran, como diciendo, a Fernández, sus excentricidades, otra vez, Fernando se va a poner intenso, con esos temas, mejor, chao, me voy a comer un alfajor, y te dejas, ¿no? A ti te ha pasado, quizá un poco, un poco eso, como que, quizá, no hay con quien conversar, de estos temas, o que algunas personas, pueden decir, ah, sí, este, ok, y ahí nomás, algo así. No, a mí me pasa todos los días, o sea, justamente lo que tú dices, es el sexto, porque, o sea, a mí me pasa valido, por ejemplo, yo cuando estoy, yo tengo mi cuarto, en mis plantas, y tienen unas flores, entonces, es una flor de eucalip, entonces, cuando florecen, dan, por ejemplo, seis flores, pero como que, primero florece una, y después más floreciendo mordes, y cuando ya, hay un momento en el que florece, como que no sé, la cuarta, que la primera ya está marchita, por ejemplo, entonces, yo pienso, como que, es el ciclo de la vida, y me, o sea, cuando florece esa flor, de verdad, me hace reflexionar, porque digo, como que, estamos acá un ratito, nomás, o sea, el tiempo de esa flor, es como que, no sé, cinco días, y el mío, no sé, será 90 años, imagínate, entonces, o sea, en realidad, no es que sea más o menos, vivir, entonces, no sé, también, por ejemplo, justamente en esa misma planta, había una araña, había hecho su casa, yo había puesto como que unas conchitas, de un traje de montoya, y una araña había hecho su casa, entonces, obviamente, otra persona lo hubiera matado, lo hubiera sacado, hubiera limpiado todo, y yo dije, no, o sea, ¿por qué lo voy a sacar, si no está haciendo nada? o sea, es como que, vive en la maceta, literalmente, entonces, ¿por qué me voy a meter? o sea, no tengo por qué me interno, al contrario, o sea, a mí me parece que, o sea, es bien egoísta, de parte del ser humano, que, es como que, si fuéramos decir, los dueños, tienen derecho a todo, así, como que, matan a todos los animales, mal, o sea, como que los, los maltratan, de ahí, por los insectos, no hay nada de respeto, también, incluso, es que yo pienso, obviamente, ¿cómo va a haber, o sea, ¿cómo va a haber respeto por los seres más pequeños, si ni siquiera entre los mismos seres humanos, nos podemos respetar, o sea, mira nada más cómo está el mundo, entonces, no, pues, o sea, yo sé que hay gente que piensa igual, que yo, y que tú, pero, o sea, o sea, por suerte, yo sí, yo también he enamorado, mi novio, que, él también es igual, o sea, como que sí, me apoyan, me escuchan todos, entonces, como que, puedo conversar con él de eso, o sea, de hecho, como que no, o sea, no, no es como que alguien que me va a mirar raro, o sea, si entre las mismas personas, hay tanto disturbio, y tanto, no hay, o sea, lo que falta es empatía, o sea, toda la gente piensa en individual, también algo que yo he notado es que, o sea, a medida que yo como que investigando en estos temas, me he dado cuenta de que, en realidad, el ser humano está hecho para vivir en comunidad, y eso es algo que, si yo no lo investigaba, nunca me iba a enterar, porque o sea, vivir en una ciudad, es todo individualismo, cada uno de por sí, es como, después como que he deseado más, y obviamente en las aldeas antiguas, en los tribus, era como que, todo era en comunidad, y todos ayudaban, como que, nunca, o sea, nunca una persona iba a tener que vivir, todo sola, en cambio, acá en la ciudad, que es todo un espíritu, o sea, en la sociedad, no es todo como que más duro, un espíritu, o sea, yo creo que, perjudica la salud mental de las personas, sin que se den cuenta, o sea, las personas ni siquiera saben, yo tampoco sabía, o sea, ese tipo de actos, o sea, sí, cuando tú has contado la experiencia de la araña, me hizo recordar una foto, que felizmente la tengo digitalizada, porque en la original, que era la foto de papel, porque es cuando yo era adolescente, no, no, ya lo perdí, creo, pero, no, la foto es digitalizada, y es un arte, ¿no? Es como que, a mí de adolescente, de niño, en realidad, una de las primeras cosas que me regalan, es una cámara de foto, eso es de rollo, y entonces, yo estaba como loco, tomándole foto a todos lados, ¿no? y bueno, entonces, este, yo, yo vivía en barranco, y mi casa era, bueno, y sigue siendo una casa grande y antigua, entonces, es el paraíso perfecto para todo tipo de bichitos, y en una de esas, pues, recuerdo que, yo veo, pues, una tremenda araña, cosa que en Lima, como bien sabes, no es común ver una araña grande, pero esta había crecido, o sea, había tenido mucha paz para poder llegar a ese tamaño, y no sé cómo, pero había construido en un rincón, una tremenda tela, y yo, en lugar de lo que hubiera hecho otra persona, como digo, echarle insecticida, o matarla, pongo a mirar, ahí está la señora araña, y miren, ha hecho un montón de círculos concéntricos, con rayos, así, lo que hice fue tomarle una foto con flash, y como era de noche, cuando le toma foto con un flash potente, o sea, literalmente, no sé si parecía un platillo volador, o qué cosa, pero era sorprendente, ¿no? Y yo esa foto, ¿por qué la he conservado en escaneo hasta ahora, habiendo pasado media vida? Porque, digo, es imposible que esto haya surgido simplemente por azar, ¿no? Es imposible que haya evolucionado un ser, sin ninguna intervención inteligente de fuera, llámalo Dios, o como desees, que lo haya programado para tener este tipo, no de conocimientos, porque no son autoconscientes, que yo sepa, pero sí como una especie de, ¿cómo diríamos? Como de memoria que ya te viene de fábrica, ¿no? Pero que obedece a un programador inteligente, vamos a decirlo así. Me quedé guau. Y como digo, es ese arte de ver la belleza, lo sorprendente, lo aparentemente cotidiano, y que otros pueden despreciar tranquilamente. Me hizo recordar la experiencia del araño. A mí también ese tema, justamente, o sea, el hecho de observar la naturaleza, cómo funciona tan perfecto, me hizo caer en la cuenta, o sea, es como que antes yo estaba desconectada, por así decirlo, de mí misma a nivel físico. Es como que, o sea, normalmente uno se peina y todo normal, pero o sea, como que, cuando me empecé a dar cuenta de, la perfección de la naturaleza, yo me, al final, me llevó, todo me llevó como que darme cuenta que yo también estaba creada con esta misma perfección de Dios, entonces como que, o sea, mis manos, mi cara, todo, como que, así como cada ave o cada, no sé, cada ser, así de la naturaleza, los humanos también, o sea, porque siento que los humanos tendemos a veces mucho de decir como que, ay sí, pues los humanos y la naturaleza, no es como que están separados, pero no, porque o sea, nosotros también somos, entonces, eso es de, observar la naturaleza, así, conectarme con Dios a través de la naturaleza, es como que, admirando la creación, por ejemplo, me pasaba bastante con las puestas de sol, y que la admiraba tanto que decía, o sea, has tenido que, o sea, lo he tenido que crear de verdad, el máximo, así ya como que, Dios, pues nadie más podría crear el máximo, entonces, ahí yo misma también, empecé a mirar a mí, y me empecé a dar cuenta, como que con tanto amor, o sea, Dios ha creado así, con el máximo amor, la máxima sabiduría, y todo, entonces eso me hizo como, valorarme más, a nivel y como, de ser, o sea, yo siempre, yo nunca había tenido problemas conmigo misma, como que, o sea, no sé, pues hay como que, muchos problemas de, como de pensamientos negativos hacia uno mismo, ese tipo de temas, como que, a nivel físico, yo no, o sea, nunca había pensado en eso mucho, pero o sea, cuando, o sea, cuando me di cuenta de esto, mediante Dios, es como si, claro, o sea, se me abrieron los ojos, me di cuenta que, yo misma, no me había prestado, como que, la suficiente, la suficiente atención, como que, el suficiente amor a mí mismo, también, o sea, pero, es un amor a mí misma, que no viene de Leo, o sea, no viene como que, de que, ah, yo soy lo máximo, nada que ver, como que, o sea, agradecimiento, porque, o sea, si Dios me ha creado a mí, obviamente, como que, estoy súper agradecida, y como que, yo también me valoro a mí misma, porque soy parte de la creación de Dios, ese momento, o sea, fue como que, fue como un despertar, así que, oí y dije, claro, pues, o sea, me tengo que cuidar, me tengo que, o sea, me tengo que tratar bien, me tengo que, sé, tengo que hacer ejercicio, tengo que comer mejor, porque, o sea, me di cuenta que el cuerpo, literalmente, es parte de la naturaleza, entonces, al mismo tiempo, también por eso, o sea, de ahí, como que, me lleva a hablar de que, uno necesita pasar tiempo en la naturaleza, porque, uno es parte de, o sea, literalmente, las ciudades y todo, como que, las ciudades muy grandes, como que no, no estás en tu hábitat natural, entiendo, entonces, eso perjudica, por ejemplo, o sea, el solo hecho de no pasar, o sea, pasar, me imagino, todo el día en tu cuarto, y que no te dé la luz del sol, ahí ya, como que, de por sí, es algo que, no debería ser, porque, o sea, el ser humano está hecho para, recibir luz solar, para, no sé, tomar tanta cantidad de agua, como que, es como que te nutre, entiendes, y ahí, en vez de eso siento que estamos, como que, al contrario, es conectado, o sea, en vez de preocuparnos por encontrar eso, como que, el mundo te lleva a enfocarte, totalmente, en otra cosa, que no tiene nada que ver, o sea, más es como que te distrae, así es, cuando has mencionado, las puestas de sol, bueno, en Barranco, yo vivía, a unas cuadras de la playa, así que, podía ver las puestas de sol, ¿no?, sobre el mar, después, donde ya pasé a vivir, en otra parte de Lima, estaba directamente, frente al mar, o sea, veía el mar de Milestano, y entonces, ahí yo me ponía a reflexionar, sobre, no sé si alguna vez, de hecho, lo dije en el programa, que Dios, o quien esté allá arriba, y también dentro de nosotros, es tan bueno, que nos regala, una obra de arte, distinta cada tarde, si sabemos apreciarla, ¿no?, y yo entonces, veía esa foto, la típica foto, que publican de Lima, ¿no?, con la avenida Javier Prado, en primer plano, repleta de vehículos, a las seis de la tarde, y un montón de gente, seguramente, pidiendo, este, salir de ahí, y yo decía, y de fondo, está el atardecer, ¿no?, entonces, esta gente, se lo está perdiendo, porque obviamente, están en su cajita, y este, que no pueden pasar, con súper mala vibra, me imagino, y estoy contigo, también estaría así, y yo dije, wow, sin embargo, hay tantas cosas bonitas, solo que hay que saber, observarlas, y tomarse tiempo, ¿no?, y sí, es una obra muy inspiradora, la del atardecer, y el amanecer también, ¿no?, con la parte. Andrea, y quizá para, para finalizar, esta breve, pero interesante, conversación, ¿qué más podemos encontrar, en alma tribal, la gente, puedes invitarla, a las personas, que se suscriban, a tu, página de Instagram, bueno, no sería página, sería tu cuenta de Instagram. Sí, a mi cuenta, ajá, sí, bueno, están bienvenidos, a mi cuenta, mi cuenta se llama, alma tribal, y yo me llamo Andrea, y nada, si es que les interesa, en reflexiones, sobre Dios, sobre la mente, sobre la naturaleza, sobre la conciencia, entonces, es un todo, en realidad, es como que, es el ser, y aparte, es como que, conectado con Dios, que es la fe, de vida, entonces, todas mis reflexiones, se basan, en eso, es como que, aparten de, un enfoque, de Dios, espíritu, que es de Dios, y aparte, como que, de ahí, veo todo el mundo, entonces, es como, es como la visión, que tengo, desde esa perspectiva, en la que, yo he encontrado, con Dios, y, mi propósito, al crear esa cuenta, porque, yo, esa cuenta es reciente, o sea, ha salido, el año pasado, y, todo fue porque, en un momento, yo, como que, todavía, sentí tanto a Dios, y yo dije, esto lo tengo que compartir, o sea, y cuando, lo traté de compartir, con mis amistades, ahí es cuando, te das cuenta, que realmente, la gente está cerrada, o sea, es como que, tú le dices, la palabra, Dios, espíritu, no, es como, no, no son tonterías, no, no, es como, entonces, yo dije, tengo que hacerlo, de alguna forma, y es como que, el mundo, de cierta forma, es como que, o sea, te juzgas, y es que hablas de Dios, tú dices la palabra Dios, es como, ay, eres un fanático, es como, no, o sea, es al contrario, es como si, yo siento que, es como si en el mundo, se hubieran encargado, de hacerte la palabra Dios, y todo lo relacionado, al espíritu, a la espiritualidad, es como que, es mentira, y son, es como que, nada, pero, sentía, de verdad, tanta necesidad de compartir, porque, sentí que había encontrado, como que, un tesoro, y entonces, dije, no, lo tengo que compartir, yo voy a crear mi página, y ya, como que, hablar abiertamente de todo, para que mensaje, más personas, porque al final, es como, es como un canal, o sea, yo siento que mi página, y yo, yo también, o sea, en mi día a día, pero como que, para que ese canal, se extienda, y hará más gente, y a más realidades, me creé esa página, y ya, primero, empecé escribiendo, y ahí, últimamente, quisiera que crezca más, también, pero ya, para más adelante, también quisiera escribir, un libro, con todo esto, con todas las reflexiones, sobre la conciencia, sobre Dios, sobre, eso que te dio, el amor propio, como que, desde la perspectiva, de que eres creación, también de Dios, parte de la naturaleza, y, de verdad que, o sea, a los que estén viendo este video, o sea, realmente, cuando te das cuenta, que eres parte de la naturaleza, la vida cambia, o sea, te das cuenta, que tu vida, te das cuenta, cuántas cosas, en tu vida, no están encajando, con eso, y, a mí, por lo menos, lo que me dieron manos, fue como que, de acomodarme, como que, amoldarme, a lo que en verdad, pudiera que, de mi, o sea, mi naturaleza, pues, lo que en verdad, yo necesito, es como, lo que en verdad, necesitar el ser humano, es, amor, conexión, pasar tiempo, en la naturaleza, comunidad, o sea, alegría, también, no todo es, cosas así, no todo es dinero, no todo es, o sea, también, tiene que haber un balance, pero como que, no todo es, lo que en realidad, no tiene que haber un balance, pero, y yo siempre digo, también, como que, es un enfoque, como de, a nivel físico, es cuerpo, cuerpo, mente, espíritu, y emociones, entonces, como que, es de las cuatro cosas, yo como que, voy evaluando todo, todos los días, a veces sin querer, y con vida, y hay que dejar las reflexiones, espero que, espero que ayuden a los que las leen, eso es al final, como que, mi motivo, por el que cree, al material. al final, digamos, que podemos, un poquito resumirlo, como, la vuelta al origen, el retorno al origen, pero no entendiendo, quizá, tanto hacia lo externo, sino en nuestro interior, volver a, esa etapa de la vida, en la que seguramente, nosotros, no nos complicábamos, tanto, con falsos problemas, si prestábamos, más atención, a lo sencillo de la vida, y al final, puede ser lo que esté, más, más cerca de, de la comunión con el propio Dios, ¿no? Curioso, es lo más sencillo, como puerta hacia lo infinito, es, es algo, sorprendente, y sí, sí, sería interesante, si también te creas un canal de YouTube, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 Andrea, Genial, Andrea, oye, muchísimas gracias, por estar en Misterios al Anochecer, y también, pues, en Misterio Infinito Perú, que al final, los videos terminan subiéndose ahí, después de la radio, y, nada, un fuerte abrazo, y a continuar también, con los proyectos musicales, es verdad, qué buena mezcla, entre lo musical, que en realidad, quizás, es una de esas partes, del quehacer humano, más cercanas, curiosamente, a lo espiritual, ¿no? Sí, es verdad, la música es como un canal, de lo espiritual, dicen que la inspiración, toda inspiración, no parte tanto de nosotros, sino que viene de arriba, y, o sea, curiosamente, inspiración musical, como inspiración religiosa, que también, por ahí, alguno puede decir, son formas de comunión, por decirlo de algún modo. Sí, es verdad, de hecho, yo pienso que el arte, es como que el puente, entre lo terrenal, y lo espiritual, o sea, porque es algo que viene del sentir, o sea, es como, por ejemplo, los artistas, son las personas más sensibles, y, o sea, también algo que quería mencionar, es que me di cuenta que, la palabra sensible, no solamente es como que para emociones, yo vivía un montón de tiempo, y me niegaba, pues pensando que solamente era, eres sensible, es como que eres muy emocional, pero en realidad no, es como que eres sensible, para percibir también todo eso, o sea, como que, si no fuera así, es como que, no podría llegar a esas reflexiones, y yo creo que, yo creo que todos podemos llegar, o sea, a un nivel bien avanzado, de sensibilidad, si es que, uno busca ese camino, ¿cierto? o sea, es que en verdad, te tomas el trabajo, de sentarte, a meditar, o sea, en cada aspecto, físico, mental, espiritual, como que tienes que nutrirte, o sea, así como te alimentas, con la comida, es como, qué alimento le das a tu mente, también, a través de, no sé, las redes sociales, a través de con qué gente te rodeas, qué cosas lees, o sea, qué temas te interesan, y a nivel espiritual, obviamente, para mí, ya la conoces, en el momento en que me siento a hablar, o en el día a día, cuando también te hago, le doy así, entonces, es importante. Sí, no confundir, sensibilidad con debilidad, porque es como ahora que se confunde inocente con tonto, hay gente que utiliza el término, ah, qué inocente eres, como en el caso del día de los inocentes, por ejemplo, que antes, sobre todo, te podían jugar bromas, entonces, en realidad, decirte agarro de inocente, era como decirte agarro de tonto, te agarro de este venido, porque no eres muy inteligente, algo así, y en el caso de la sensibilidad, igual, a veces, te crean el tema de, por decir, mira, esta persona es muy sensible, por todo llora, es que, él, 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 algo así, ¿no? Y como, diciéndole vulnerable, débil, y por ahí no va la cosa, ¿no? Eso es cuando resignifican las palabras desde, desde lo incorrecto, ¿no? Ajá, porque claro, o sea, al final, o sea, ser vulnerable, poder ser vulnerable, al final es ser más fuerte, o sea, ser más fuerte no es no ser vulnerable, o sea, yo veo más valentía en alguien que, se atreve como que a enfrentar sus sentimientos, y hasta los más pedos, hasta las emociones y todo, como que desde ahí, evaluar las cosas, tipo, pero, o sea, es muy tergiversado todo, pues es que, hay un montón de cosas que son tergiversadas, y que, o sea, es bien difícil hablarlo, porque de por sí como que la gente ya lo tiene tan metido en la cabeza, que es como que, es difícil, y eso es una de esas cosas, por ejemplo. Ahorita siento que ya se está tomando un poco más conciencia, respecto a la sensibilidad, respecto a la vulnerabilidad, que no, o sea, siempre han sido vistas como malos, también, y el solo hecho de llorar, es como, o sea, llorar, era como, no, no llores, no llores, porque eres débil, es como al contrario, o sea, si llores eres más fuerte, porque, o sea, literalmente te estás permitiendo como que caer un rato para después levantarte. Totalmente de acuerdo contigo, Andrea, y pues nada amigo, simplemente invitarles a que si están por Instagram, pues pueden por ahí poner Alma Tribal, y les va a conducir de inmediato al perfil de temas espirituales y reflexiones aquí de Andrea, y bueno, también si buscan los temas de quien ha sido en YouTube, pues ella está a cargo del bajo, así que también es una forma de contactar con ella, muchas gracias Andrea, nuevamente, agradecer. verdad, yo tenía que ver en el YouTube, pero me lo acabo de crear, así que ahí también pueden encontrarme. ¿Cómo estás en YouTube? ¿Cómo se te ubica? Igual, como Alma Tribal también, pero solamente he subido dos videos, o sea, pero videos cantando, pero igual, ahí planeo subir también videos hablando, hablando de estos temas igual, también ya explayando un poco más. Interesante, porque vivimos en la época, otra de esas cosas negativas que hay, no hay que decirlo así, de la gente que te pone mucho texto, me da flojera leerlo, y uno dice, oye, pero he puesto algo bonito, algo reflexivo, algo que no puedes contarlo en cuatro palabras, y te pones, no, mucho texto, mejor hazlo en un podcast, para escucharlo mientras estoy pidiendo un huevo, o no sé, o en YouTube, para ponerlo de fondo, mientras estoy, no sé, atendiendo otras cosas, entonces, bueno, está bien, hay que ir por esa senda, y está bien lo de hacer videos, ¿no? Sí, es verdad, ahí vamos. Gracias Andrea, nuevamente, y entonces Alma Tribal, y ahora ya no solamente en Instagram, sino también trascendiendo hacia YouTube, ya muy pronto seguramente, también en TikTok y todo ahí. Sí, sí, también tengo todos, pero o sea, el que más quisiera ahorita, ponerle más énfasis, es a Instagram y YouTube, TikTok, como que, con el tiempo, por ahí, por ahí, pero siento que YouTube y Instagram, como que, no sé, más amigable, por hablar. Sí, están bien, no son tan inmediatistas, como TikTok, que si te pasas de los cinco minutos, como que te promocionan más o menos, o la gente simplemente te da salir de ahí, y pasará a un video de otro tema, casi, eso es cierto, por eso es que también yo, en TikTok, como que no, no incursiono casi nada. Entonces, saludos hasta Lima, ya sé que por ahí están todos mis amigos, me lo dicen, con días muy fríos, pero, sí, pero no os, no os preocupéis, que justamente, es hasta la naturaleza que habla de cosas interesantes, ¿no? Cuando se está más oscuro, cuando se está próximo al amanecer, y cuando se está más frío, es porque, ya va a llegar la primavera, y va a ser, un calor importante, ojalá, pueda estar por Lima, sí voy a estar por Lima, y de frente me voy a ir a la playa, a ver atardecer, así que, esperemos. Y si hay algún, algún concierto, alguna tocada, aquí en Ácido, también, por los días que esté, voy a, a darme un salto, un pincuco. Buenazo. Listo, un fuerte abrazo, y saludos hasta allá, hasta Lima, Andrea. Igualmente, muchas gracias. Lo que no suena en otros lugares del diario, suena en misterios al anochecer. Si me decían que algún día no estarías, que te hubiera aprovechado más, y así parece que nos pasamos la vida recordando en lugar de aprovechar, recordando quieres regresar, infancia, infancia, aún conservo mil historias, buenos momentos que nunca se irán, los amigos del ayer, vivir sin preocupaciones, pensamos que así va a ser, por siempre. Si me decían que algún día no estarías, yo te hubiera aprovechado más, y así parece que nos pasamos la vida recordando en lugar de aprovechar, recordando que eres regresar, infancia, infancia, los años pasaron y volví a caer, y es que es difícil hacerse cargo de una mente que está al revés. Por supuesto que esta vez tengo miedo, crecer es como volver a empezar, debo construir un camino nuevo en busca de paz, buscaré paz, buscaré paz, buscaré paz, buscaré paz. Música Si me decían que algún día me estarías Que yo te hubiera aprovechado más Y así parece que nos pasa buena vida Recordando el lugar de aprovechar Por eso es hoy nuestro deber crear Un increíble mundo donde escapar Siga tu corazón y todavía saldrá Infancia Infancia Nos observa Música Misterios al anochecer